El SENA Regional CESAR se vinculó a la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer con una micro rueda de empleo dirigida solo a mujeres. A través de la Agencia Pública de Empleo del SENA se están ofertando 120 vacantes en el CESAR. Queremos abrir los espacios suficientes para que las vacantes que las diferentes empresas han radicado a través de nuestra Agencia Pública de Empleo, hoy sean canalizadas para las mujeres de nuestro departamento. La Agencia Pública de Empleo brinda vacantes para mujeres de distintos perfiles, entre ellos coordinador cartera, asistente tránsito, coordinador servicio al cliente, auxiliar contable, auxiliar recursos humanos, auditor médico, auxiliar enfermería, analista impacto ambiental, agente de ventas, publicidad, asesor comercial y auxiliar cocina. Acercarse directamente a la Agencia Pública de Empleo, allí pueden mirar los perfiles que estamos ofertando. No necesitan que traigan la hoja de vida, necesitamos que traigan solamente los datos básicos y por supuesto los soportes que acrediten tanto la experiencia como la formación académica. Las interesadas en aplicar alguna oferta deberán asistir a las oficinas del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA con la hoja de vida y si posee, con certificaciones laborales o estudiantiles. Las interesadas en aplicar la hoja de vida, necesitamos que traigan los datos básicos de la hoja de vida. Las interesadas en aplicar la hoja de vida, necesitamos que traigan los datos básicos de la hoja de vida.